N7 se encuentra en las calles para mostrarles el panorama de cómo está el comportamiento de los dominicanos a esta hora de la mañana, específicamente son las 8 y 29 de la mañana y ahí vemos qué gran cantidad de personas se encuentran apostadas en la zona de la feria, pero ellos están específicamente en la Junta Central Electoral del Distrito. Ahí vemos cómo una gran cantidad de personas están a la espera de poder entrar al recinto y así hacer las diversas solicitudes de sus documentos personales. Recordemos que la Junta del Distrito es donde van, asisten los dominicanos y otras personas para buscar diversos documentos, ya sea de acta de nacimiento, la solicitud también de la cédula personal y otros documentos. Pero estamos viendo específicamente ahí en este instante como una pequeña disputa entre un grupo de personas, específicamente no tenemos el dato oficial de qué se trata, pero sí el momento se está volviendo un poquito tenso en esa ubicación. También nos llama bastante la atención y aplaudimos que cada una de las personas que están ahí tienen su mascarilla, que esto es de suma importancia en estos momentos de pandemia. Y vemos también vemos algunos empleados, algunas personas que están ahí muy pegados. Recordemos que debemos de mantener la distancia, sobre todo cuando vamos a visitar lugares públicos que son muy concurridos. Escuchemos. Bueno, ahí teníamos las imágenes que nuestras cámaras estaban captando al momento donde diversos ciudadanos, estaban apostados a las afueras de la Junta del Distrito, de ahí buscando diversos documentos personales, como ya mencionábamos, ya sea el acta de nacimiento, la cédula y otros documentos bastante importantes. Ahora bien, nos llama mucho la atención lo que pudimos apreciar y es que las personas no estaban tomando en cuenta lo que es el distanciamiento social. Y es de suma importancia en estos momentos que si usted va a asistir a un lugar público, debe de guardar la distancia de una persona u otra, porque usted no sabe quién, la persona que se encuentra en ese lugar, si está contagiado o no con el COVID-19. Recuerden, por favor, que estamos en medio de una pandemia, de un virus que es altamente contagioso y es por ello que debemos de tener las medidas preventivas prudentes. Entonces, aparte, también la zona está cercana, como vemos ahí en las imágenes, vemos también agentes de la Policía Nacional que están tratando, ¿verdad?, de mediar la situación. Parece que se está formando una situación un tanto incómoda, parece que algunas personas no están, pues, muy tranquilas con lo que está sucediendo o tal vez con el procedimiento como se está llevando a cabo ahí en las filas. Es un momento bastante caluroso, sabemos que sí, pero si vamos a salir de casa, es importante, por favor, mantener la calma, la tolerancia. Recuerden que no todos podemos, no todas las personas que salen de sus hogares están mentalmente tranquilos en medio de esta situación. Vamos a escucharlo. ¿Y es pacífico que se está haciendo? ¿Qué es pacífico que se está haciendo? ¿Qué es pacífico? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El decreto presidencial 120-20 prohíbe la concentración en público y ordena el distanciamiento social. Ajá. El distanciamiento social. Ahora mismo ya están violando el distanciamiento social. En el que no es un momento, en el que no es un momento, en el que no es un hora de pasar el tiempo en el que no lo Un minuto, ahora que te retorren. Yo necesito que ustedes mantengan el distanciamiento social, mantengan el distanciamiento social. Si no hay labor, lleven eso a sus residencias y con la vía de los correos a buscar la información. Cinco minutos. Sí. Sí. Es que la información que da por las redes sociales es que está abierta, que están trabajando. Es que son mujeres. Un minuto, un minuto. Es que la gente que me da por información. Májense ahí. El 5 de junio. El sinvergüezo que son toditos. El 5 de junio que se prepare, que se le va a cobrar la uña. El 5 de junio. El 5 de junio. Se va a cobrar. El 5 de junio. 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 Según lo que podemos apreciar ahí en pantalla, se trata entonces de que las personas que asistieron a la junta del distrito, cuando llegaron al lugar le informaron que no estaban ofreciendo los servicios que se realizan en esa zona, en ese lugar. Entonces ahí los agentes estaban pidiéndoles a los ciudadanos que guarden la distancia, que guarden las medidas preventivas del distanciamiento social. Sin embargo, el ambiente está un tanto caluroso y es por eso, porque la gente está inconforme con lo sucedido, ya que no le informaron con preaviso de que la junta hoy no estaría ofreciendo los servicios. Sin embargo, según lo señalado ya ahí en pantalla, le van a dar el servicio a todos los que se encuentren justamente ahora con sus cédulas en mano. Lo importante de todo es que se pueda mantener el distanciamiento social. Sin embargo, por la gran cantidad de personas que se encuentran apostados ahí a las afueras de la junta del distrito, se le hace un poco difícil para los agentes policiales poder mantener el orden en esos momentos. Vamos a despejar la zona. Vamos a despejar la zona. Vamos a despejar la zona. ¿Por qué no van a venir allá de este canal? ¿No te han llamado? ¿No han llamado? Sí, ya, están vivos. Están vivos, están vivos. Se tienen que poner todo ahí, porque nosotros andamos a sacar una de nacimiento. Nosotros andamos a sacar una de nacimiento. Vamos a despejar, vamos a despejar. Vamos a despejar, vamos a despejar. Vamos a despejar. Por favor, vamos a despejar. Vamos a despejar. Vamos a despejar la zona. Nosotros no vamos. Nosotros no vamos. ¿Usted se va? Nosotros no vamos, pero yo tengo ya, yo no sé de descuento. Dijeron que vinieran a sacar una de nacimiento. Ellos le van a avisar, le van a avisar por la misma vida que le avisaron. Ellos avisaron, el gobierno dijo que vayan a viernes. Yo tengo más de cinco días viniendo. Venga mañana, venga mañana. ¿Usted se va? Claro que me voy a ir, porque es una de nacimiento. No, 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 está bien. Está bien, está bien por él. Está bien por el gobierno, pero como quiera, coño, se vaya ese maldito de ahí. Allá. 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 Oiga, yo no quiero empezar por acá. Allá. Este coronel es un agresivo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí vemos en pantalla que es la junta del distrito donde está bajando el flujo de personas que se encontraban apostadas a las afueras de este recinto y lo que sucede es que los ciudadanos pues asistieron al lugar para retirar y hacer solicitudes de algunos documentos personales, ya sea como bien mencionamos, ya sea documentos de cédula, acta de nacimiento. Vemos que los agentes policiales estaban tratando de ordenar toda la situación por la que se estaba formando justo en ese momento. Vemos ahí un camión de los agentes policiales. También apreciamos a una señora que perdió totalmente la paciencia, una señora de edad avanzada, la cual indicaba que llevaba ya más de cinco días asistiendo a la junta del distrito para hacer la solicitud de un documento que necesita. Y ya por quinta vez no ha podido resolver esa situación, ya que indican que el recinto se encuentra cerrado y que en el día de hoy no van a ser los diversos servicios que se realizan en esa junta del distrito. También apreciamos como una gran cantidad de personas estaban aglomeradas ahí, esto en medio de la desesperación, pidiéndole a las autoridades una explicación de por qué no les avisaron con antelación. Porque en el día de hoy, lunes 25 de mayo, la junta del distrito no estaría ofreciendo los diversos servicios que se realizan en esa junta del distrito. Sin embargo, hay algunos que continúan ahí apostados esperando a ver si pueden obtener alguna solución, ya que muchos de los ciudadanos que están ahí vienen desde muy lejos, sacan el tiempo, muchas veces tienen que pedir hasta permisos y se encuentran laborando en este momento de crisis para solucionar algunas situaciones, problemas de documentos. Vamos a escucharlos. Dime. Lo importante, ante todo, es que la mayoría de los ciudadanos ahí tienen colocada lo que es la mascarilla. Una de las indumentarias más importantes en medio de esta pandemia y nuestras cámaras, por supuesto que van a continuar ahí para llevarles todas las incidencias de lo que continúe ocurriendo desde la junta del distrito. Ahora pasamos entonces con nuestro compañero Carlos Guzmán, él se encuentra en la avenida Prolongación 27 de Febrero y nos informa de ese lugar.